Estamos haciendo una versión Ya ustedes saben que el gran turismo es hacer cajeras y todo eso Nosotros lo que hicimos fue hicimos un montón de cajeras Y compramos guagua para entonces hacer una cajera en el monte Pero cuando te haces una cajera estamos muy buenos conmites Y vale, ya no te quedas Ok, ¡Adiós! Aquí te voy a hacer un montal Ok Llegué 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 ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No! 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 No!